Los gallos buscan el río y cruzan la arcanía, un canto de Alcarazán. Niño, niño, niño ahí va, niña, niño ahí va. La luna se va, se va, entre las monas de banderos, al cantar de los libreros, de tanta esa altura. ¡Gloria a Dios en las alturas, van cantando los arrieros! ¡Gloria a Dios en las alturas, van cantando los arrieros! Los gallos buscan el río y cruzan la arcanía, un canto de Alcarazán. Niño, niño, niño ahí va, niña, niño ahí va. ¡Gloria a Dios en las alturas, van cantando los arrieros! ¡Gloria a Dios en las alturas, van cantando los arrieros! Los gallos buscan el río y cruzan la arcanía, un canto de Alcarazán. Niño, niño, niño ahí va, niña, niño ahí va. ¡Gloria a Dios en las alturas, van cantando los arrieros! ¡Gloria a Dios en las alturas, van cantando los arrieros! Y, a la zen de Alcarazán y demorando los arrieros... ¡Gloria a Dios en las alturas, van cantando los arrieros, van cantando los arrieros! Sia de ser, quiero que sea 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 Sia de ser Sia de ser Sia de ser Sia de ser, quiero que sea Sia de ser Sia de ser, quiero que sea Sia de ser Sia de ser, quiero que sea Sia de ser, quiero que sea Sia de ser, quiero que sea Sia de ser Sia de ser Sia de ser, quiero que sea Sia de ser, yo 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 Sia de ser, yo, la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!